Ok, good afternoon, good afternoon students. Welcome to our third class for Technical English for their profession, Computing Industrial. Really? Bien, buenas tardes, buenas tardes jóvenes. Bienvenidos, bienvenidas a esta tercera clase de inglés técnico referido a su carrera de informática industrial. Ok, let me share my screen. Permítanme compartir la pantalla. According their curriculum for their profession, the last class we finished about singular and plural grammar. Really, la anterior clase terminamos la forma singular y plural de los sustantivos. No terminamos. We finished about third rule, second rule, third rule, fourth rule, and finally fifth rule. Terminamos las cinco reglas de la pluralización. You had for today, you had two for today, the first homework for this partial. Really? Tenían que hacer su tarea para este, la primera tarea en realidad para este segundo parcial, ¿no? Supongo que ya lo han hecho, ya está hecho, cinco ejemplos con cada regla de la pluralización y con la segunda regla se desglosaba más, ¿no? Cinco ejemplos de palabras que terminan en la vocal O, cinco ejemplos de palabras que terminan en la consonante X, cinco ejemplos que terminan en la H, cinco ejemplos, o no, tres que damos, ¿no? Tres ejemplos que terminan en doble consonante, ya sea doble S o doble Z, that's all, ¿no? Luego cinco ejemplos con la tercera regla, cinco ejemplos con la cuarta regla. Finalmente me tenían que buscar los restantes sustantivos irregulares que forman parte de la quinta regla, ¿no? Hicimos casi todos, creo que nos faltaba unos tres o unos cuatro, tenían que incorporarme esos nada más, ¿no? No he habilitado todavía en la plataforma la opción de que suban esta tarea, ¿ya? Posiblemente lo hagan en el transcurso de esta semana o lo más seguro la siguiente semana. De todas maneras, yo les voy a avisar, les voy a decir, ya está habilitado en la plataforma la opción de subir su tarea. Tienen el tiempo de tal, tal, a tal, tal, la fecha correspondiente. Van a tener un tiempo determinado para subir su tarea, ¿ya? En realidad sería solamente para subir, no para hacer, porque ustedes ya lo tienen hecho, ¿no? Ya, muy bien. Ok, we are going to continue. According to their curriculum, de acuerdo a su curriculum, we need to reinforce regular and irregular verbs. Hoy día tenemos que recordar los verbos regulares y los verbos irregulares. Ok, we are going to remember this, ¿no? Ready, go. Como ustedes ya saben, en la lengua inglesa y también en la lengua castellana, ¿por qué hay esta diferencia? ¿por qué hay esta clasificación, no? ¿Por qué creen que hay esta clasificación en el caso de la lengua inglesa, no? En nuestra lengua castellana no es tan complicado, digamos, ¿no? En cuanto a su conjugación. Pero en la lengua inglesa no vamos a decir que es complicado, pero sí hay que tener un poco de cuidado al momento de conjugar, ¿no? Bien, ok. First we are going to remember regular verbs. Primero vamos a recordar los verbos regulares, los verbos regulares, regular verbs. A ver, vamos a recordar primero los verbos regulares. After we are going to remember irregular verbs. Después vamos a recordar los verbos irregulares. Aunque esto de recordar es algo sui generis en realidad. ¿Por qué? Porque no vamos a recordar todos los verbos. Vamos a recordar algunos verbos, ¿ya? A ver, ready, go. A ver, dictenme verbos. ¿Qué verbos se acuerdan? Ya sea en castellano o en inglés. Cualquier verbo que les venga a la mente. A ver, antecitos, antecitos, antecitos. Could you tell me what do you understand as verb? Podrían decirme qué entienden como verbo o qué entienden por verbo o qué es el verbo. What is this the verb? ¿Qué es el verbo? A ver, ¿cómo podemos definir al verbo? Adelante. ¿Qué es el verbo? Muy bien, aquí ya tenemos la primera respuesta. El verbo es la acción que se realiza. Muy bien, es la acción que se realiza. Muy bien, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más es el verbo? ¿Quién realiza la acción? ¿Quién realiza la acción? El sujeto. Muy bien, exacto. Eso nada más es. Entonces, ya dijeron. En nuestras propias palabras, simplemente vamos a definir que el verbo es la acción o movimiento, o la acción o movimiento que realiza el sujeto. Ahora, ¿quién es el sujeto? El sujeto puede ser una persona, puede ser un animal, e inclusive puede ser un objeto. Un objeto. Ya, muy bien. Entonces, todo verbo indica acción o movimiento. ¿Ya? Muy bien. A ver, dictame un verbo, cualquier verbo que se les ocurra, ya sea en castellano o en inglés. Adelante. A ver, ¿qué verbos les vienen a la mente? A ver. Cantar, jugar, bailar, correr, comer. No sé. ¿Qué verbo les viene a la mente? Adelante. Y aquí tenemos una respuesta. Tenemos el verbo sonin. ¿Eso qué verbo sería? Async, exacto. Muy bien. El verbo cantar. El verbo cantar. Muy bien. Cantar. ¿Será un verbo regular o un verbo irregular? Cantar. ¿Será un verbo regular o un verbo irregular? ¿Qué piensan? A ver. Cantar. ¿Es un verbo regular o es un verbo irregular? En realidad, cantar es un verbo irregular. Es un verbo irregular. Decimos sync, como dijo su compañero. Sync. Muy bien. Otro verbo. A ver. ¿Qué verbo más se acuerdan? Cry. Muy bien. El verbo cry. El verbo llorar. Llorar. ¿Será un verbo regular o un verbo irregular? A ver. Llorar. ¿Es un verbo regular o un verbo irregular? Es un verbo regular. Cry. Cry. Muy bien. ¿Qué verbos más se acuerdan? Adelante. ¿Qué verbos más se acuerdan? A ver. Ya sea en castellano o en inglés. Adelante. Cualquier verbo, ya sea en castellano o en inglés. Vamos. Tenemos en nuestra ley. Tenemos más de 13.000 verbos y en castellano, pucha, más de 20.000 verbos en realidad. A ver. Saltar. Saltar. Muy bien. Saltar. Comer. Muy bien. Vamos con saltar. Luego vamos con comer. Saltar. ¿Es un verbo regular o es un verbo irregular saltar? Es un verbo regular. Jump. Jump. ¿No? Jump. Ahorita vamos a analizar esto. En realidad todo verbo. Bueno, ahorita vamos a analizar. Luego dijeron. ¿Cuál era? Llorar. 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 Ah, no. Ya está llorar. Saltar. ¿Qué más me dijeron aquí? A comer. Comer. Exacto. Comer. Dormir. Muy bien. Vamos con comer. ¿Comer es un verbo regular o es un verbo irregular? Es un verbo irregular. Eat. Irregular. Dormir. ¿Es un verbo regular? ¿Es un verbo irregular o irregular? Es un verbo irregular. Sleep. Sleep. Ya. A ver, un verbo más. A ver, el que se acuerden o tal vez no ha escrito todos. Ay, sorry, sorry, me ha salido. I am extremely sorry. A ver, ¿qué más? A ver, un verbito más. La llapita como buenos cochalos. Un verbo cualquiera. Ya sea en inglés o en español. Adelante. Ya tenemos el verbo hablar. Hablar. Talk. Muy bien. Ah, talk. ¿Será regular o irregular? Vale. Es un verbo regular. Talk. Talk. Ay. Talk. Bien. No vamos a hacer ahorita los más de 13.000 verbos en inglés, pero ¿cuál es la clave? Ustedes me han dictado ahorita seis verbos. Bueno, no es que me han dictado, me han dicho, me han dicho, bueno, no de manera oral, sino me han dicho de manera escrita y uno de sus compañeros de manera oral, ¿no? Googlear. Sí, muchos dicen que googlear, facebookear, whatsappear, tuitear, tal vez de aquí a un tiempo sí se constituyan en verbos, tal vez, ¿no? Por el momento todavía no son reconocidos como verbos, no son reconocidos como tal, ¿no? Pero sí a veces se los maneja como verbos, ¿no? Muy bien. Ahorita ustedes me han dicho, de manera escrita y de manera verbal, seis verbos. ¿Y cómo es que yo he colocado algunos de estos verbos como regulares y algunos de estos otros como irregulares? ¿Cómo es que he colocado cry, por ejemplo, como regular y he colocado sink como regular? Hecho de tin marín de doping web, o a la quiete, o a la suerte, o me tinca que es regular. Me late que es irregular. ¿Cómo es que una persona se da cuenta si un determinado verbo es regular o irregular? Come on, please. How is can some person can identify if some verb is regular or irregular verbs? Come on, tell me, please. A ver, ¿cómo nos damos cuenta si un determinado verbo es regular o irregular? Adelante. ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es la clave para saber si un determinado verbo es regular o irregular? Este es el choco de mi mamá, o en su pasito de mi mamá. He tenido que escapar aquí. A ver, ¿cómo sabemos si un determinado verbo es regular o irregular? A ver. ¿Cuál sería el guacho? ¿Cuál sería el guacho? ¿Hay algún guacho? ¿Hay alguna chanchulla para saber qué verbo es regular o irregular? A ver, ¿cuál sería la clave para darnos cuenta que un determinado verbo es regular o irregular? Ahorita me han dicho seis simples verbos. Yo les he colocado en las categorías que corresponden. ¿Cómo es que me di cuenta que un verbo es regular y el otro era irregular? ¿Cómo? A ver. Esto hemos llevado en inglés ya, ¿no? En el colegio, ¿no? ¿Qué les han dicho en el colegio? Vamos. Ya. En realidad no hay ningún guacho. En realidad no hay ninguna chanchulla para saber si un verbo es regular o irregular. Lo único que nos queda es memorizarnos, ¿ya? Es memorístico. Esta parte de los verbos regulares y sobre todo de los verbos irregulares es memorístico. Vale decir que tenemos que aprendernos de memoria los verbos regulares y sobre todo tenemos que aprender de memoria los verbos irregulares. That's all. Ya. Yo también he tenido que aprenderme de memoria la lista de verbos regulares y la lista de verbos irregulares. Ya. Hay listas que oscilan de 100 verbos. Hay listas que oscilan de 1000 verbos. Hay listas que oscilan entre 13.000 y más verbos, ¿ya? Hay algunos verbos que tal vez no son necesarios saber porque nunca vamos a utilizar, ¿no? Pero los verbos comunes que podemos utilizar en una situación comunicativa real, por lo menos van a ser 1000, por lo menos van a ser 1000, ¿ya? Ahí está claro hasta aquí. ¿Alguien tiene alguna pregunta, duda? ¿Preguntas, dudas? ¿Mm? Nada. Bien, vamos a continuar. En realidad vamos a hacer una pequeña, bueno, una tablita, pero no vamos a hacer todos los verbos. Va a ser imposible que tengamos todos los verbos. Pero yo les voy a facilitar una lista de verbos regulares y otra lista de verbos irregulares. Yo les voy a facilitar, ¿ya? Ahora, ahorita solamente vamos a analizar por qué son regulares, por qué son irregulares, por qué se hace esta clasificación, esta división. Bien, vamos a llevar en su forma infinitiva, infinitive form. Infinitive form. ¿Qué significa la forma infinitiva? Luego vamos a ver en pasado simple, simple past. Y vamos a ver en pasado participio. Aquí en castellano no se llama pasado participio, en castellano se llama pretérito. Perfecto, ¿no? Past participio. Past participio. Ya, vamos a ver en esta, en estas tres formas. Tanto los verbos regulares como los verbos irregulares. Ya, atiendan, por favor, atiendan. Esto no es difícil, no es complicado, pero a veces un poquito nos confundimos, digamos, ¿no? Bien, cuando, de esta primera columna, la forma infinitiva, la forma infinitiva, infinitive form. ¿Cuándo un verbo está en su forma infinitiva? ¿Cuándo está en su forma infinitiva? Cuando no está conjugado. Cuando no está conjugado, por ejemplo, aquí tenemos cry, llorar, ¿no? Las terminaciones ar, er, ir, jump, saltar, reír, comer, ¿no? Son estas terminaciones. Pero nosotros los verbos no los utilizamos generalmente en su forma infinitiva. Tenemos que conjugar los verbos, ¿no? Tenemos que conjugar los verbos. Si no conjugáramos los verbos, hablaríamos como tarzán, ¿no? No sé, diríamos, ¿quién ser tú? Tú, querer, comer, conmigo, ¿no? Y no hablamos así, ¿no? En nuestra lengua castellana conjugamos los verbos, pero esta conjugación lo hacemos de manera natural. No estamos ahí pensando, y ahora, ¿cómo conjugo el verbo comer? ¿No? Nadie anda ahí pensándola. ¿Por qué? Bien, porque como es nuestra lengua oficial, o inclusive de algunos o algunas es su lengua materna, conjugamos de manera natural, ¿no? Pero cuando estamos aprendiendo una segunda lengua o una tercera lengua, sí o sí tenemos que analizar un poquito la conjugación para evitar hablar como tarzán. ¿Ya? ¿Hasta ahí está claro? ¿Alguien tiene alguna pregunta, duda? Bien, continuamos. La forma infinitiva en la lengua inglesa, para dar a entender las terminaciones ar, er, ir, que hemos hablado hace rato, van acompañadas de la preposición to. To cry. To cry. Recién va a significar llorar. Llorar. La terminación ar, en este caso. Siempre van a estar acompañadas de la preposición to. To jump. To jump. Recién va a significar saltar. Saltar. To talk. Igual. Siempre con la preposición to en la forma infinitiva. Hasta ahí está claro. To talk va a ser hablar. Hablar. ¿Ya? Igual lo mismo con los verbos irregulares. To think. Recién va a ser to think. Va a ser cantar. Cantar. Lo que ustedes me dijeron. To eat. Que es lo que no he hecho todavía. Tal vez ustedes ya lo han hecho. To eat. Va a significar comer. To sleep. To sleep. Va a significar recién dormir. Con la terminación ir. En su forma infinitiva. ¿Ya? Muy bien. Hasta aquí está claro. Bien. Continuamos. En realidad, la clave para... Bueno, la importancia por la cual se clasifican los verbos regulares e irregulares en inglés. Ojo, en inglés. Después, si gustan, podemos hablar en castellano. Del castellano. Ahora hablaremos del inglés. La clave es en los demás pasados. En el pasado simple o en el pretérito perfecto o en el pasado participio, que se llama en inglés. ¿Ya? ¿Por qué? Porque al momento de conjugar el verbo entre los verbos regulares y entre los verbos irregulares, es sumamente diferente. Es sumamente diferente. ¿Ya? Está claro. En el pasado simple. Atención, por favor, atiendan. Attention, please. In the... With the regular verbs. Con los verbos regulares. In simple past tense. En el tiempo pasado simple. We only need to write in the ending. Edi. Y para hacer en el tiempo pasado simple, para conjugar o para volver un verbo regular al pasado simple, solamente se aumenta la terminación ed. Edi. ¿Ya? Para el tiempo pasado participio, en castellano pretérito perfecto, igual, solamente se aumenta el sufijo edi y ya está en pasado. ¿No? For example, hemos dicho to cry, llorar. ¿Cómo sería lloró? Vamos a colocar cry. Hasta aquí nada más cry. ¿En qué termina? ¿En qué letra termina? ¿En qué letra termina? Cry. ¿Termina ahí? Y. Y. Y, exacto. Entonces aquí aplicamos también más o menos las reglas de la pluralización, que ya dominamos, ¿no? De la anterior clase ya terminamos. Cambiamos esta y, como termina en y y le antecede una consonante, cambiamos esta y por y latina. Y latina. Y, recién, aumentamos el sufijo edi. Crate. 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 ¿Qué va a significar? Crate. Recién, crate va a significar lloró. Tiempo pasado simple. Recién va a ser lloró su traducción. ¿No? Tiempo pasado simple. Ahora, en el tiempo pretérito perfecto es lo mismo. Es lo mismo. Pero la traducción en castellano va a ser diferente, ¿no? ¿Cuál sería la traducción en pretérito perfecto? ¿Utilizan el tiempo pretérito perfecto? Casi no utilizamos. Y eso es lo que nos critican los extranjeros. Generalmente, en nuestro país, ojo, estoy hablando de nuestro país de Olivia, no puedo hablar de otros países porque he visitado, sí, pero no he estado mucho tiempo para poder analizar la lingüística coloquial que utilizan ellos, ¿no? En nuestro país no estamos acostumbrados a utilizar el pretérito perfecto ni el pluscuamperfecto, ¿no? Más que todo utilizamos la forma simple, ¿no? Utilizamos presente, simple, pasado, simple, futuro, simple. Y no es netamente ideal utilizar en la forma simple porque al momento de conjugar un verbo no tiene la misma connotación en realidad, menos la misma traducción, ¿ya? Cried, en tiempo pretérito perfecto, va a significar con el auxiliar haber, ha llorado, ha llorado. ¿Es lo mismo decir lloró que ha llorado? ¿Es lo mismo o hay alguna diferencia, ven? Ha llorado, lloró. What do you think? Adelante, ¿qué piensan? Adelante. Nada, ya vamos a analizar con otro verbo que es mucho más fácil de hacer un ejemplito, ¿ya? To jump, igual, para hacer en la forma simple, igual, es facilito, solamente colocamos el sufijo ed, jump it, jump it, ¿no? Asaltó, siempre con acento, siempre con acento en el tiempo pasado simple, ¿no? Y en el tiempo pretérito, ash, pretérito perfecto, en el tiempo pretérito perfecto, va a significar asaltado, asaltado, ¿no? Está claro, asaltado. Listo, con los verbos regulares no hay mucho, no hay mucho lío, no hay mucha confusión, no hay mucho drama, digamos, solamente se aumenta el sufijo ed al final para conjugar en el tiempo pasado simple, ¿ya? Nada más, bastante sencillo, nada difícil, nada complicado, ¿ya? Talc, hablar, talcet, habló, talcet, en pretérito perfecto, ha hablado, ha hablado, ya que no es exactamente lo mismo que decir habló, que decir ha hablado, habló. Help, sorry, talcet, decían va a ser ha hablado, ha hablado, listo. Listo, hasta aquí alguien tiene alguna pregunta, duda, do you have any question about these regular verbs? ¿Alguien tiene alguna pregunta con estos verbos regulares? Preguntas, dudas, adelante. Nothing, nada, muy bien, entonces vuelvo a repetir. Bueno, todo lo que estamos recordando ahora solamente se aplica a los verbos. ¿Qué verbos? ¿Qué verbos? Regulares. Solamente aumentar el sufijo ed, solo podemos aumentar ed con todos los verbos regulares, ¿ya? Pay attention, please. But with irregular verbs is different, many different in reality, ¿no? Bastante, extremadamente diferente en realidad con los verbos irregulares, ¿ya? Pay attention, please. Atiendan, por favor, aquí tenemos los ejemplitos que me dictaron ustedes. To think. En su forma infinitiva, cantar. Ahora, en pasado simple, no hay eso de aumentar ed. En el tiempo pasado simple no hay eso de aumentar ed. Tenemos que aprendernos de, we need to memorize. Tenemos que memorizar su forma pasada simple. En este caso es sank. Sank. Su pasado simple es sank. Y su pasado participio es sunk. Sunk medio chistoso, pero eso es. Sink, sank, sunk. Fácilito, ¿no? Sink, cantar. Sank va a ser cantó. Y sunk va a ser acantado. Acantado. Ya, está claro, acantado. To eat. En su forma infinitiva, comer. Pasado participio, pasado simple, simple past, va a ser ate. Eit. Pasado simple. Eit, que va a decir comió. Que va a significar comió. Y tendríamos en su pasado participio, o pretérito perfecto en castellano, itin. It, ate, itin. Itin. Hay que sabernos de memoria. A comí do. ¿Ya? ¿Está claro? Me han dicho el verbo sleep. Muy bien. En su pasado simple, igual es diferente. No hay esa opción de colocar ed con los verbos irregulares. Hay que aprendernos de memoria. Es slipped. 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 École. ¿Está bien? Slipped. Slipped. Si no me equivoco. Slipped. 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 Sorry, sorry. Slipped. Y su pasado participio también es slipped. También es slipped. ¿No? Ok. Do you have any question? ¿Qué va a significar slipped? Entonces, en pasado simple va a significar durmió. Durmió. ¿Qué va a significar slipped? En pasado participio o pretérito perfecto va a significar adormido. ¿Ya? ¿Está claro? ¿Alguien tiene alguna pregunta o duda? Adelante. Preguntas, dudas. Adelante, jóvenes. Come on. Entonces, como estábamos hablando. Then, as I told you, we need to be careful with irregular verbs. Tenemos que tener cuidado con los verbos irregulares. We need to memorize all irregular verbs. Why? Because we need to congregate in simple past and in past particip. If we don't know it's simple past for some verb, some irregular verbs. What we can do? We can do anything. Do you understand? No. Es lógico, ¿no? Tenemos que aprendernos de memoria los verbos irregulares. Sobre todo los verbos irregulares. ¿Por qué? Porque si no vamos a saber la forma pasada, el pasado simple de algún verbo irregular. Y tampoco vamos a saber su tiempo pasado participio. ¿Qué es lo que vamos a hacer? No vamos a poder hacer ni vamos a poder decir nada. O no hablamos en tiempo pasado simple. Ustedes solamente hablan en presente, en castellano. Solamente hablan en presente. Yo voy al instituto. Tú tecleas en la computadora. Tú juegas Free Fire. Nadie dice, yo fui al instituto. Yo jugué Free Fire. ¿No? Claro que sí. Utilizamos el tiempo pasado simple. Lo que no utilizamos mucho y deberíamos utilizar es el pasado participio. Eterito perfecto. Deberíamos decir, yo he jugado Free Fire. ¿No? Yo he ido al instituto. ¿No? ¿Se dan cuenta? No es lo mismo decir yo como que decir yo comí. Y obviamente hay que decir yo he comido. ¿Cuál es la diferencia entre comí y he comido? A ver. Comí, he comido. O es lo mismo. Eso es lo que nos critican los extranjeros. A ver, escuchen este ejemplito. A ustedes. ¿Ustedes han desayunado con pan esta mañana? Ya sea tortilla, toco, marraqueta. O no les entra el pan en la mañana. Como a muchos, incluyéndome. Ya supongamos que todos, todas han desayunado con pan esta mañana. Supongamos, nada más. ¿Ya? Ahora tal vez tenían algo que hacer, ¿no? Todos, todas en realidad tenemos algo que hacer. Y no han terminado de comer su pan. Lo han dejado tal vez la mitad o la cuarta parte. No sé. Lo han dejado. ¿Ya? Si es que no han terminado de comer su pan, no es correcto. Y en este caso sí voy a utilizar la palabra correcto. No es correcto decir, yo comí pan. Esta mañana yo comí pan. Si yo digo, yo comí pan, estoy dando a entender que me lo he terminado todo el pan. Que me lo comí todo. Que no hay nada, ninguna miga, ni siquiera una migaja por ahí. ¿Ya? En cambio, si es que han dejado un pedazo, no es una acción pasada. Es una acción todavía presente que tiene incidencia, mejor dicho, en el presente. Es una acción que tiene incidencia en el presente. Entonces, si no han terminado de comer su pan, lo correcto sería decir, esta mañana yo he comido pan. No he terminado, no he terminado, pero voy a terminar. ¿Se ubican? El pretérito perfecto indica una acción que todavía no se ha llegado a cumplir, que no se ha llegado a terminar, que no se ha llegado a finalizar. Por lo tanto, como no se ha llegado a terminar, tiene incidencia en el presente. ¿Ya? ¿Está claro? Muchos, muchas dicen, yo jugué Free Fire, pero tal vez han ido al baño un rato, que es lo que sucede cuando las necesidades fisiológicas nos vienen. Entonces, si dicen, yo jugué Free Fire, significa que ya no van a volver a jugar, por lo menos ese día. Pero si solamente han ido corriendo al baño a hacer sus necesidades y vuelven y otra vez vuelven a la partida de Free Fire, lo correcto sería decir, yo he jugado Free Fire, no he terminado, no he terminado, voy a ir al baño a hacer lo que debo hacer y vuelvo a continuar mi partida. ¿Ya? ¿Se ubican? ¿Está claro? ¿Alguien tiene alguna pregunta o duda? Adelante. ¿Preguntas, dudas? Adelante. Como ya hablamos, tenemos que memorizar los verbos irregulares, sobre todo los verbos irregulares. ¿Por qué? Porque su forma pasada simple y su pasado participio son completamente diferentes, ¿ya? Y para saber estas formas, tenemos que saber de memoria. En cambio, con los verbos regulares es mucho más sencillo. Simplemente se añade el sufijo "-ed", al final, para volverlo en pasado simple o pasado participio. ¿Tú entiendes? ¿Tú tienes alguna pregunta? Adelante. Preguntas, dudas, adelante. Sobre los verbos regulares y los verbos irregulares. Preguntas, jóvenes, adelante. Preguntas. Ok, students, let me please. Ya, entonces voy a subir este archivito que hemos hecho, pero en realidad aquí solamente tenemos seis verbos, ¿no? Tenemos seis verbos aquí. ¿Ya? Aquí tengo una lista de verbos irregulares, ¿no? Una lista bastante, bastante completa, pero de verbos irregulares comunes, ¿ya? Aquí tengo otra lista, otra lista que yo lo veo mucho más completito, solamente que está en imagen, ¿no? Esto también, yo ya preparé la anterior vez. Ya, les voy a subir esta imagen mejor, este archivo con estas imágenes de verbos regulares, ¿ya? Aquí tenemos los principales o los verbos irregulares más comunes, más comunes. Tenemos en su forma infinitiva, aunque falta el to adelante, ¿no? Ustedes saben que hay que colocar to ask, to borrow, to brush, to call, to check, to clean, to clean, etc., ¿no? Tienen su traducción en su forma infinitiva. Tienen su forma en presente simple, presente simple, que se añade una S algunas veces. Su forma gerundia, que no hemos visto este tiempo. Pero lo que nos interesa por ahora, por ahora, es el pasado simple. Aumentando, es de askert, askert, pregunto, ¿ya? Les voy a subir este archivito. Tenemos una lista de verbos regulares. Y tenemos algunos, bueno, algunas casos excepcionales, bastante interesante. Finalmente están los verbos irregulares. Aquí están los verbos irregulares, que es mucho más amplio. En realidad, es mucho más moroso esto de los verbos irregulares, ¿ya? Toda esta lista les voy a subir a la plataforma para que ustedes se descarguen y comiencen a memorizar, ¿ya? Está claro. Do you have any question about this? Preguntas, dudas, adelante. Comentarios, adelante. Bien. ¿Cuál es la tarea entonces? ¿Cuál es la tarea por ahora? Bueno, la tarea personal para cada uno, para cada una de ustedes, es memorizar, memorizar la lista de verbos regulares y la lista de verbos irregulares que yo les voy a proporcionar, que yo voy a subir a la plataforma, ¿ya? Esa es la tarea para esta semana. Es simplemente estudiar y memorizar, ¿ya? ¿Está claro? ¿Alguien tiene alguna pregunta, duda? Adelante. ¿Preguntas, dudas? Adelante. No, todo claro. Todo claro. Excelente, thank you, thank you. El verbo dormir es to sleep in the bathroom or in the bedroom, ¿no, teacher? I mean, you do any, any times, or many times, sorry, maybe somebody, some, one of you may be slipped, slipped, ahí estamos utilizando el palabra sleep in the bathroom. Sleep in the bathroom or in the bedroom. In the bedroom. Lo ideal, claro, sería dormir en la recámara, ¿no? Pero a veces cuando nos tratamos con los copitas, ¿no? Espero que no les suceda a ustedes, algunos o algunas se duermen en el baño, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con el consumo de bebidas alcohólicas. En realidad el alcohol forma parte de nuestra cultura, no vamos a negar eso, ¿no? No les estoy incitando a que beban, ¿no? El alcohol, pero forma parte de nuestra cultura, ¿ya? Pero del alcohol al alcoholismo es un paso, no más lo que lo separa, ¿no? Tenemos que tener la fuerza de voluntad, en realidad nuestro criterio formado para no caer en el alcoholismo, ¿no? Muy bien. Entonces la tarea pendiente que tienen que hacer es solamente memorizar la lista de bebidas regulares y regular la lista de bebidas regulares, ¿ya? Ok, students. The next class, la siguiente clase, we are going to pass under our platform. La siguiente clase vamos a pasar en nuestra plataforma. Ahí va a estar, voy a colocar un enlace de Second Partial Class. Tal vez voy a colocar el nombre, no sé qué nombre, pero ahí va a estar el enlace de la clase en línea, ¿ya? Ahí van a ingresar. Va a ser este mismo, va a ser este mismo enlace, ustedes ya lo tienen, ¿ya? Solamente para cumplir los protocolos o la, mejor dicho, las disposiciones de la directora, ya voy a colocar en el nombre, ¿ya? Ok, students. Thanks for their attention. Muy bien, estudiantes. Gracias por su atención. We are going to continue the next Wednesday. Continuamos el siguiente miércoles. Bye, bye. See you. Goodbye. So long. Hasta luego. Bye, bye. Bye, bye.